¿Por qué? Dime, ¿qué te dicen? Porque me dicen, juguemos, tratamos, y obviamente en modo estrategia. ¿Cómo así, gordo? ¿Tú crees que yo...? Gordo, yo aquí no tengo ninguna estrategia de nada, gordo. Yo aquí no tengo estrategia de nada. Isabela. Te lo juro. Yo sí tengo estrategia. Si me llegaras a conocer, te dieras cuenta que yo no tengo ninguna estrategia aquí, gordo. Amor, yo creo que es de jamón. ¿Sí? Yo no tengo ninguna estrategia de nada, amor. De nada. Yo tengo solo un reto aquí personal, mío, interno. Eso es lo que tengo yo aquí. De resto, quien gane quien quiera el liderazgo. Quien pueda, quien el universo le ponga la oportunidad. Eso es lo que... De resto, sacar a los nuevos... No me importa. A mí solo me interesa una cosa. ¿Qué? Y ahí va. ¿Qué? Yo vine a este reality por dos razones. ¿Y ya las cumplí? ¿Cuál es? No te las puedo decir. Ya las cumplí. Ahora lo que venga es extra. Uno tiene que saber a qué viene, amor. Tú me imagino que esta vez a qué viniste, ¿no? La verdad no. Yo vine a tres cosas. Me lance a ver qué. A lo más fuerte, a lo más importante es a un crecimiento personal. A poder enfrentarme conmigo, con mis emociones, con mi parte interna, que ha estado muy bloqueada. A destapar, a soltar, a abrir mi corazón, a darme a conocer. ¿Sabes? A reconocerme. Esa es la principal. Y poco a poco lo he ido haciendo de manera pausada, pero lo estoy haciendo. ¿Sí me entiendes? Poco a poco lo he estado haciendo y estoy orgullosa. Y si me voy el domingo, me voy orgullosa de que lo he hecho. Y a partir de ahora seré otra persona. Te lo juro. Y aparte, tengo otras dos razones que ya las cumplí. Esa hembra es mala. Que ya las cumplí, ya las cumplí, ya las cumplí. Lo resto es extra, amor. Añadidura. Y seguir trabajando en mi proceso interno, que es lo más importante para mí en este momento. De resto, gordo. Ya lo que venga es... Que lo que venga es ganancia. Ganancia. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Estoy feliz, 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 feliz. Porque yo me puse a ver y dije, Isabel, ¿a tú viniste a esto por tanto tiempo? Y ta, 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 ta. Oh, ya. Lo otro. Ya. Lo otro. Esto es mi proceso. También lo estoy haciendo. Y ya, amor. De resto, el resto es ganancia. ¿Te perdiste algo de la Casa de los Famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los Famosos Colombia. Descarga la app de VIX. Ya. Ya.